¡Gracias! ¡Gracias! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Con gloria morir Con gloria morir Acordemos por gloria morir Con 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 gloria morir Sí, pero no me pagaron ¿Qué le dirías a la gente Que se pone un poquito nerviosa Cuando ve a Charlie García en el Teatro Colón? Que mira así medio de reojo Que vaya a ver Yo era Menfil de Brucera Hoy fue un día particular En el medio de la función se tuvo que suspender la función por el protesta que hay acá en el Teatro Colón Que tiene que haber una función única Yo seguí para tocar No me enteré de nada O sea, yo vine y me metí en el Camarín Había un piano ¿Ese piano no era tuyo? ¿El rojo no era tu piano? ¿Ese piano no era el de Fito? En realidad, me lo prestó Pero en los camarines hay piano Me acordé de cuando hice una gira con Mercedes Sosa Por los teatros tipo ¿Qué sé yo? Los de New York, Madison, no sé qué Y todo eso Que tienen piano en los camarines Y bueno Creo que Yo, como todo el mundo Teniendo la oportunidad así o no teniéndola Es la estrella del espectáculo La rosa más linda Y agarra y pone, viste, el lecho donde hay huecos y todo Y cuenta su historia como la cuenta Yo quise contar una historia Que me satisfaciera Y me dejara tranquilo conmigo mismo Y que no fuera Mala onda para la gente O sea Me parece que Que No sé Todavía no estoy muy seguro de que De qué significa todo esto ¿Y qué sentís de la gente que te escuchó? Y que había chicos de 13 años Ancianos Gente de otras generaciones Gente que a lo mejor nunca te hubiera ido a ver A un espectáculo tuyo ¿Qué sentís en esto? ¿Qué sentís vos? Que Que tendrían que moverse un poco Porque la verdad que no todo pasa acá en el Colón ¿No? Escuchame Hace un par de meses atrás Tocaste con Mariano Mores Ahora acá en el Colón Con Maximiano Guerra ¿Qué más? ¿Qué se prepara para adelante? Tocar con nadie Lo que hago Para adelante Bueno El gran proyecto mío es Hacer música para escuchar abajo del agua Me va a llevar un tiempito ¿Cómo sería eso? Transcribir la relación Del oxígeno Y como transmisor de la música Abajo del agua Entonces prever eso Y Maravillizar Porque pienso que abajo del agua La gente habla menos Y se mueve más ¿Tenías prevista la versión De Sarma y Sangra Para este show O hoy vas a tocar Por ejemplo Ese instrumental de Influenza No Vengo tocando De Sarma y Sangra Porque Es una partitura O sea Es tan claro el tema Y Y es lo más clásico Y Qué sé yo Es como Es un tema que Realmente es increíble Entonces Pensé que cualquiera Que escuche ese tema Sea clásico Bolerístico Ya sé Si no le gusta Está loco Ya me encontré Pero aparte para A todos nos toca Lo mismo Porque La diferencia es que A mí no me preocupa La guita ¿Entendés? O sea que Yo la guita que tengo en el banco No lo sé Nunca tengo nada Siempre gasto más De lo que tengo Entonces Qué sé yo El correguito A mí no me hizo nada Qué sé yo El problema Es el correguito mental Y emocional Ese es el problema Estamos acorralados Por nosotros mismos Función Digo complicada La de hoy Se tuvo que suspender En la mitad No, puede ir bien No, puede ir bien Lo de Charly es nomás Los Charly tienen que estar En el Colón Su otro yo Su yo en el baile Y claro Y él es mi yo en la música